Se le comunicó al Secretario General que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado por Guatemala y por la Secretaría General de las Naciones Unidas. El Presidente de la República, de acuerdo con sus facultades exclusivas que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala y las facultades legales que le otorga el Derecho Internacional Público, Convenciones y Tratados de Derecho Internacional Aplicables, de dirigir la política exterior de nuestro país, da por terminado el acuerdo de la CICIG por las violaciones anteriormente citadas, consideradas como una violación grave por parte de las Naciones Unidas. La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 140 establece que Guatemala se rige por un gobierno republicano, democrático y representativo, que cada cuatro años, a través de elecciones libres y democráticas, la ciudadanía elige a sus autoridades en las cuales se delega la soberanía nacional. Quisiera invitar a un miembro de la familia Bitcorp para que brevemente nos cuente su experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!